Cumbia Música Me conocí en un baile, bailando una guitarra Me enamoré, me conquistó de esa forma en el meote Un movimiento de cadera, y tu figura me enamora Muy sencillo, igualdita, y ese crack me enamoró Ven, venga conmigo, váñame, sedúceme Oye, mi linda nena, ven, baila conmigo Me conocí en un baile, bailando una alicatoria Me enamoré, me conquisté, de esa forma me 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 atré Un movimiento de cadera, y tu figura me enamora Muy sencillo, igualdita, y ese crack me enamoró Ven, venga conmigo, váñame, sedúceme Ven, oye, mi linda nena, ven, baila conmigo Palmas, palmas, palmas 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 ¡Gracias!